Bueno señores, bajo la caja... Bueno Vale, salió todo bien, espectacular. ¿Y qué tal la cordobesa? ¿Se portó bien? Sí, se portó muy bien ahí. Dale, dale. ¿Y qué onda? ¿Fue duro o fue fácil? Que río para nada. Más o menos, dale. ¿Tuviste rivales más difíciles? Sí. Claro, más profesionales, está bien. Te felicito muchísimo y bueno, tenés tus redes sociales, alguna página donde podemos seguir. Sí, en Instagram me llamo Vale Bertoja. Dale, en Instagram Vale Bertoja, listo. Muchísimas gracias, sos hermosa y muy gaucha. Te felicito. Muchas gracias. Dale, dale.